Hola, ¿qué tal? No me gusta Ozuna Estoy la bienvenida A una aventura culinaria Dual Probando Este lugar que está A contra esquina de Plaza Calla Donde hay hot dogs Donde están los famosos tostichatos Y nos faltaron Los raspados del pueblo Creo que a esta hora ya cerraron Pero Amenazamos con volver Pues les voy a mostrar Donde salió esto Y que es el famoso tostichato ¿Con todo esto también? Neri, ¿qué le gusta más? Crema, queso, queso amarillo Tienes plazo más chico que ese Ese es el más chico Pero ese es el más chico No, ese es un chelote Chelote Sí, ese lleva cheto, salsa, crema, queso Que se amarillo ¿Toten eso? ¿O no? No, no lo puedo hacer así No, entonces nomás vamos a tomarle video Pues como ya no había ni vasos Ni chetos flaming hot Para hacer un chelote Tuvimos que pedir Unos Unos celotes en tostitos flaming hot No, 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 no. ¿Tú estás ahí Gustavo la puesta nerviosa? Sí, no pasa nada No pasa nada ¿Está acá? Gustavo los poderes No voy a quedar que poco buena aburación lo empiezas con mayonesa esta? mayonesa la otra voy a completar a mi me queda muy poquito casi nada por favor con la poquita que salga si cómele no no mezcla como era nuestra fila allá todavía nos cuelga ya tengo botana para esperar allá exacto como les dijimos esta es una aventura gastronómica dual entonces después de ir con el chato venimos aquí a los hot dogs estilo los mochis el jamón ese para que es? también va incluido este sabor aparte el secreto para que te sientas en los mochis una y una una y una es de litro como es? una y una bueno les doy un poquito de contexto en los mochis hay dos bebidas muy características una es la uvola que es así como un agua con sabor a uva y la otra es el agua naranjita ya que allá se utiliza mucho la naranjita para hacer incluso raspados entonces aquí se nos hizo un buen detalle probar hot dogs estilo los mochis con bebida de los mochis múdenalo bueno aquí se acabó esta aventura culinaria les voy a dejar la ubicación de los dos lugares que están exactamente a un lado de un gimnasio porque así están los mejores lugares de comida siempre al lado de un gimnasio pues bueno mi nombre es Gustavo Osuna como siempre un gusto compartirles un poquito de Mazatlán ahora fue un pedacito de los mochis aquí en Mazatlán y los tostichatos que no alcanzamos tostichato nos vemos en el siguiente video quédense mucho gracias por compartir su tiempo su hambre y sus ganas de seguir conociendo a Mazatlán bye